Mira, aquí tenéis una captura del pollo, lo acabo de soltar y sobre la marcha lo ha traído. Está asustado porque salieron unos vecinos y el ruido, pero como son pájaros muy insistentes, vuelven a traerla e insisten tanto que digan cajonarlas. Hay veces que se van y al otro día o cuando él ve un hueco, están cajonas. ¿Veis? Una planta baja y ahora mismo aquí hay mucha gente por los arreglores. Entonces, si hay ruido, se van. ¿Veis? Una azurita de silvestre. Un pico de comer la tierra. Y allá arriba está la ovino, la está buscándola y estos dos están peleando porque han trabajado bien, no lo han molestado y cajonado el pájaro este. Ahora se ve un poco usted, un poquito de carga. Voy a dejar. Recompensa. Bien, bien, chicos. Bien. Te paro de la línea del pollo. Ya lleva seis. ¿Qué le tenéis? Un tomo parecía. Ahorita de por aquí, las patadas. Aquí el pico va manchado. Bueno, ya le sube usted el vítido.